Estamos próximos a iniciar con un importante conversatorio y mientras vamos alistando el escenario para este conversatorio, les voy comentando un poco qué exposiciones ya se han desarrollado en este primer Conevín. También ayer inauguró el presidente del grupo Distriluz, el doctor Arturo Vázquez Cordano. Luego se desarrollaron ponencias como la implementación BIM en el grupo Distriluz, la experiencia de incorporación BIM en las inversiones públicas, el Plan BIM Perú, Estrategia para la Adopción del BIM en las Inversiones Públicas. También hemos desarrollado tres talleres importantes, como el uso básico del entorno de datos comunes, el manejo de nube de puntos en plataforma y la gestión de costos 5D. Hoy hemos continuado en la jornada de la mañana con talleres como fotogrametría para el aventamiento de condiciones existentes en redes eléctricas, BIM en el desarrollo de servicios públicos y vinculación a la economía circular, usos de Autodesk en el ciclo de vida de los activos, gemelos digitales para la automatización de redes. Entonces, mientras vamos esperando a alistarnos para el conversatorio, les quería comentar también que este evento es enteramente virtual, enteramente virtual, estaban conectados desde las diferentes regiones del país, más de 940 profesionales del sector de electricidad, y bueno, se vienen desarrollando acá importantes ponencias, estamos compartiendo experiencias de diferentes instituciones públicas y privadas. Ya estamos entonces por iniciar nuestro conversatorio. Es importante destacar también que hoy nos acompañan las delegaciones de las áreas técnicas comercial y proyectos de las diferentes empresas del grupo de Distriluz, han llegado hoy delegaciones de Enosa, Electrocentro, Ensa e Hidrandina. La verdad, esto es un evento importante que está uniendo a los profesionales de nuestras empresas, también proveedores, profesionales, estudiantes, docentes del sector de electricidad, que nos permiten compartir estas importantes experiencias sobre la metodología BIM, los retos y desafíos. Gracias. 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 Iniciar con el conversatorio, retos y oportunidades para la mejora de la gestión de inversiones de infraestructura eléctrica. Iré presentando a cada uno de nuestros panelistas, que van a compartir experiencias y opiniones respecto a esta importante temática que se abordará en el conversatorio. Nuestro primer panelista es ingeniero mecánico electricista con maestría y doctorado en ciencias de la ingeniería mecánica, con mención en energía por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También es presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque. Recibimos con fuertes aplausos a Martín Távila Pérez, viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Adelante, Martín. Muchas gracias por su presencia. Nuestro siguiente panelista representa a Business Finland en la región andina y es docente en la Universidad del Pacífico. Business Finland es la agencia del gobierno finlandés para la promoción de la innovación y las exportaciones. actualmente las soluciones finlandesas se utilizan en Perú en sectores como la minería, energía, ingeniería, transformación digital, educación, telecomunicaciones, entre otros. Recibimos con fuertes aplausos a Nicolás Basalo, consejero comercial para la región andina República de Finlandia. Adelante, Nicolás. Continuamos presentando a nuestros panelistas. Nuestro siguiente panelista es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con maestría en políticas públicas de la Universidad de Chile, director de política y estrategias de la inversión pública, con más de 15 años de experiencia en gestión de la inversión pública en sectores turismo, como defensa, educación y cultura. Recibimos con fuertes aplausos a Cristian Cabrera, director de políticas y estrategias de la inversión pública en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Muchas gracias. 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 Nuestro siguiente panelista es ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con maestría en Ingeniería Mecánica Eléctrica, con mención en energía y un MBA en mención en proyectos y finanzas corporativas, en ESAN, escuela de dirección de la Universidad de Piura. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector eléctrico. En la actualidad es gerente general del Grupo Distriluz y presidente del Comité Peruano de la CIER-PCIER. Asimismo, desempeñó cargos como director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, gerente corporativo comercial del Grupo Distriluz, gerente regional de Electronorte S.A. del Grupo Distriluz. Recibimos con fuertes aplausos a Javier Muro Rosado, gerente general del Grupo Distriluz. Gracias. 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 Asimismo, recibimos al director del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, doctor Magister en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro, especialista en gestión de proyectos de ingeniería de alta complejidad, secretario del Comité Técnico de Normalización de Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil. Recibimos con fuertes aplausos a Alexander Almeida, director del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Dejamos entonces en la conducción a nuestra moderadora, Amalia Moreno, para dar inicio a este importante conversatorio. Adelante, Amalia. Sí, ¿se me escucha? Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo creo que este conversatorio final nos va a permitir sellar algunos conceptos que hemos analizado durante estos dos días de congreso, donde han habido excelentes panelistas, y que agradecemos además su presencia de hoy para poder justamente conversar y analizar y enfocarnos, vamos a decir, en la hoja de ruta de los próximos pasos. Y en ese sentido, quisiera empezar, vamos a decir, abordando ya a manera de resumen y con mensajes, lo que se ha visto en la experiencia internacional, ¿no? Y de repente eso lo vamos a conversar con Nicolás Vasallo, para que nos diga qué hay dentro de esta metodología BIN, qué es lo que rescata más a nivel internacional, digamos, como buena práctica, y que luego nos acompañe el viceministro, que nos honra con su presencia, para que también nos dé ejemplos de cómo esa buena práctica se está materializando tanto en el tema sectorial y como política transversal con Cristian dentro del Ministerio de Economía, que va a ser nuestra primera ronda para ver cómo es que como país estamos materializando esa buena práctica, porque nace la buena práctica y luego tiene que venir así baja hacia el Perú, y en el Perú se tiene que materializar esa buena práctica, primero como una política general desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y luego como una política sectorial dentro del Ministerio de Energía y Minas. Y en un segundo bloque vamos a hablar justamente de cómo además, para que esa buena práctica pueda funcionar, se necesita de esta transferencia de conocimientos y cómo la academia se compromete, digamos, con esta gesta y cómo las entidades públicas representadas por Javier Muro, el gerente de Distrilux, cómo es que las entidades toman esa aposta, ese reto y empiezan a materializar esto que hemos hablado. Eso va a ser, vamos a decir, les acabo de decir el índice de lo que vamos a hablar, o de lo que vamos a analizar en este, o el programa de este conversatorio. Entonces, empezamos contigo, Nicolás, por favor, para que nos cuentes o nos des a lo mejor tres puntos importantes de esta metodología BIM como buena práctica internacional y qué es lo que debería de traerse aquí al Perú. Gracias, Amalia. En primer lugar, podemos empezar por decir qué cosa no es el BIM y qué cosa no es la transformación digital. No es magia, no es un fin en sí mismo y no es una solución a todos los problemas. Es una herramienta tremendamente valiosa que debe ser bien utilizada. Uno de los principales retos y dificultades que presenta es que se ve muchas veces como una finalidad en sí mismo. Y eso no es. Un elemento fundamental en la experiencia finlandesa que fue definitivamente exitoso fue un trabajo desde el inicio, no desde la década del 2000, sino desde 1950 aproximadamente, se pensó en cómo trabajar de manera armoniosa con cuatro actores clave. El sector público, el sector privado, la academia, precisamente, y la sociedad civil. Y es importante que hablemos de ellos con cierto detalle. Pero empezaré con la academia, porque es el que mencionaste. La academia, por un lado, hablamos de universidades, centros de educación técnica, de capacitación y formación. Pero academia también es esto. Academia también son proyectos exitosos, en la cual tienes personal que ha sido capacitado y ha visto el lado positivo de utilizar tecnologías como BIM, herramientas colaborativas y demás. No hay mejor embajador de tecnologías como BIM que alguien que lo ha utilizado por primera vez en un proyecto exitoso. Por eso es tremendamente importante el aspecto académico, transferencia de conocimiento, capacitación y formación continua. Y además, adaptación de estas metodologías y herramientas de otros países hacia el Perú. Un tema importante aquí es que no es ideal depender de herramientas ajenas o de terceros de manera permanente. El mejor proyecto no es aquel que puedes repetir a través de un tercero, sino aquel que presenta una transferencia de conocimiento que permite que internamente capacites a tu propio equipo, a tu propio personal o a tus propios ciudadanos para replicarlo luego con tus propias herramientas y optimizarlo. Luego, la sociedad civil. La sociedad civil no son solamente los usuarios, son también los consumidores, los clientes y son también potenciales creadores de soluciones. Un aspecto importante en la experiencia finlandesa, por ejemplo, han sido los retos de innovación, jacatones, experiencias con universidades, donde se preguntaba a los mismos usuarios, a los mismos ciudadanos qué problemas presentaban y cómo se podían incorporar esto con soluciones. Y esto se incorporaba en los procesos de planeamiento que luego utilizaban herramientas como BIM o de transformación digital. Y luego vienen dos sectores importantes, el sector público y el sector privado. El sector público, en el caso finlandés, lideró la incorporación de elementos de metodología BIM, no tanto a través de reglas mandatorias o exigencias o requisitos inicialmente al menos, porque luego, en un momento de adopción difundida, ya tiene sentido establecer unos estándares generales. Si no, implementando a través de agencias como la agencia de real estate, de bienes raíces del gobierno, buenas prácticas y políticas que luego fueron replicadas. ¿Por qué? Porque eran exitosas y se veía que había algo bueno allí. Así que eso podía ser utilizado. Es así que, por ejemplo, Cine Properties, una agencia gubernamental, utilizó metodologías que podríamos llamar proto BIM inicialmente, luego fueron BIM, y además luego estableció una serie de estándares propios para sus procesos, que fueron replicados por el sector privado. Y además vinieron luego, por supuesto, estándares impuestos a nivel gubernamental. Finalmente, el sector privado. Y el sector privado fue definitivamente clave en la incorporación no solo de políticas BIM, sino de ver más allá de esto. En primer lugar, los primeros estándares y exigencias de metodologías de transformación digital o utilizar metodologías BIM en procesos de construcción no vino del sector público. Vino del gremio de constructores en Finlandia. Y esto fue muy importante porque se establecieron además, por ejemplo, requisitos que permitieran Open BIM o herramientas colaborativas en cierto software de construcción. Y esto lo hacía muy valioso porque no era una imposición, sino era un acuerdo del propio gremio que hacía, en primer lugar, promovía la colaboración y, en segundo lugar, habría grandes oportunidades de trabajo y de innovación para el propio sector privado. Finlandia, como consecuencia de esto, ha tenido una explosión de empresas y estudiantes en programación, investigación en programación, etc. Entonces, esta mezcla armoniosa es parte de la salsa del éxito que se logra. Es difícil y uno de los elementos principales es identificar cómo armonizar los incentivos adecuados para este trabajo conjunto. Porque estos sectores e incluso agentes dentro de cada sector tienen incentivos distintos y buscan beneficios puntuales que no siempre son armoniosos, pero se puede trabajar juntos porque finalmente esto beneficia al usuario y a la sociedad. Y, para terminar, quería mencionar que el aspecto fundamental de esto es educación. No se puede hablar de ninguna tecnología, de ninguna metodología y de ningún trabajo que se inspira en principios, como bien comentaba, de competitividad o de competencia y de sostenibilidad y de crecimiento económico sin hablar de educación. Esta se da tanto a través de transferencia de conocimiento como de promoción de la innovación. Promoción de la innovación del sector privado, promoción de la innovación en las universidades y demás. Y hay un pequeño secreto que es importante mencionar. Y es que el BIM no solo da resultados y las herramientas que se utilizan en transformación digital no solo dan los resultados esperados, van más allá de eso. Solo para dar un ejemplo, muchas de las herramientas de la información digitalizada y los gemelos digitales que se han utilizado, por ejemplo, en las calles de Helsinki para replicar edificios, ahora se utilizan en las escuelas, para enseñar a los niños no solo a programar, sino a diseñar. Y se utilizan incluso, hay una empresa finlandesa con muchísima experiencia que se llama 3D5, tiene mucha experiencia en el uso de data virtual y lo utilizan ahora incluso para construir edificaciones en videojuegos. Entonces, este universo de innovación y este círculo virtuoso de crecimiento es algo que debemos impulsar y que realmente una vez que se entiende cómo funciona, entendemos los espacios de innovación que hay que hacer allí y logramos un diálogo genuino, abierto y público entre sector público, sector privado, la academia y la sociedad civil, esto da pie a innovaciones que trascienden la infraestructura. Muchas gracias, Nicolás. En efecto, creo que hay conceptos bastante resaltantes. Me quedo con, digamos, con dos aspectos que tú has resaltado en esta última parte, en el tema educativo, en promoción de la innovación y la transferencia de conocimientos, que creo que son elementos y características que se tienen que dar desde el día uno para que podamos lograr cercana, de manera cercana, medianamente cercana, los resultados que ha tenido Finlandia aquí dentro del Perú. Y claro, eso ha acompañado un poco de toda, de la guía y de todas las lecciones aprendidas que han tenido países como Finlandia y ver también otras experiencias internacionales para ya no probablemente cometer los mismos errores y que eso nos acorte la brecha en la materialización de esta metodología BIN. Así que gracias un poco por compartir esa experiencia y esa mirada. Y ahora quisiéramos conocer los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas en cómo es que, y porque fíjense lo que nos comentaba Nicolás, ¿no? El tema de la norma salió después, 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 ¿no? O sea, no es que la metodología y ya, pum, una norma. Pero bueno, eso tiene que ver con su idiosincrasia, con su forma, la estructura que tiene su país o el país de Finlandia. Pero nosotros tenemos nuestra propia estructura y así que hay que conocer, digamos, de primera mano desde el Ministerio de Economía, qué es lo que estamos haciendo en esta gesta de la aplicación correcta a la metodología BIN, Cristian. Sí, Amalia. Bueno, en este caso la norma salió primero. Sí. Bueno, para el uso en el sector público, ¿no? La primera vez que se empieza a hablar de BIN en el sector público es en el año 2019, cuando en el reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, de la ley que crea el sistema, se introduce ahí un tema de metodologías colaborativas, ¿no? Pero, digamos, nadie entendía de qué se trataba. Hasta que ese mismo año se plantea el Plan Nacional de Competitividad y se toma como una política, una de las políticas del plan, el uso de BIN en la inversión pública, ¿no? Este, luego, ese mismo año se avanza aceleradamente ya dentro del sistema y se saca un decreto supremo para el uso progresivo del BIN en la inversión pública. Y eso nos da marco para hacer un montón de cosas, ¿no? Luego viene, este, claro, paralelamente a esos hechos, tuvimos la cooperación del gobierno británico, donde pudimos, en ese marco pudimos convocar, digamos, a la academia, al sector privado, a otras entidades del sector público. Hicimos hasta cuatro talleres, me parece, hasta cuatro talleres. El último fue ya casi en el límite de la pandemia, en febrero del año 2020. Y ahí ya se, digamos, ese último taller fue como el que le dio un poco la forma a cómo se iba a ir adoptando el BIN en la inversión pública, ¿no? Luego se tuvo la feliz coincidencia de tener un proyecto de inversión financiado con el BIT, un proyecto de inversión pública que en un inicio no estaba pensado para incluir cosas de BIM ahí, porque eso se formuló en el año 2017, 2018. Pero pudimos incluir, ¿no?, un componente, dentro de un componente, varias actividades o acciones, ¿no?, que tienen que ver con la implementación de BIM, ¿no? Es así que actualmente tenemos un equipo permanente, un equipo permanente de siete personas que está trabajando todos estos, toda la hoja de ruta, ¿no?, la implementación del plan BIM, la hoja de ruta del plan BIM, que se aprobó el año pasado. También con ese equipo se ha trabajado la guía nacional BIM, ¿no?, y una nota técnica también para una difusión a un público mayor, ¿no? La guía nacional BIM es una guía un poco más específica del uso de BIM, cuyos anexos justamente sirvieron para tener una coordinación estrecha con la OCE, porque todo este proceso de contratación requiere, digamos, una documentación, unas bases estándar que permitan alinear el requerimiento de la entidad con el proveedor, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en ese proceso, pero se ha avanzado muchísimo en cuanto a documentación que ya hemos elaborado, ¿no? Entonces, pero al comienzo era, o sea, nadie entendía bien hasta que estuvimos en los talleres de, digamos, con la ayuda británica, porque cómo calzar BIM en el ciclo de inversión, ¿no? Porque el ciclo de inversión, entiendo que conocen un poco de inversión pública, el ciclo de inversión tiene cuatro fases, la programación multianual, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Entonces, primero era como diablos hacer, ¿dónde va el BIM ahí, no? Entonces, ya entendiendo bien cómo es este proceso de gestión de la información, vimos que en donde inmediatamente se puede aplicar BIM es en la formulación y evaluación y en la ejecución. Clarísimo, ¿no? También el funcionamiento, pero el funcionamiento todavía en el sistema, le faltan algunos elementos para poder adoptar BIM ahí. Lo vamos a hacer, no ahora, lo vamos a hacer en el futuro. Pero ya estamos trabajando con los proyectos piloto, que justamente ya fueron convocados, ya se hizo la convocatoria en junio, ¿no? Tenemos que Distriluz, ¿no? Ha presentado algunas propuestas ahí, excelente. Estamos en el proceso de revisión y evaluación y el 15 de agosto van a salir los resultados, ¿no? Qué entidades y proyectos son los que van a pasar por el proceso de proyectos pilotos, porque necesitamos conocer en la práctica cómo implementar el BIM, necesitamos esos proyectos pilotos, ¿no? Eso nos va a enseñar, digamos, a conocer mejor el proceso y poder saber cuáles son esas necesidades, esos cambios que de repente necesitamos más cambios en los reglamentos, en la ley de contrataciones, no sé, eso tenemos que irlo viendo en el proceso, ¿no? Sí, Cristian, yo hay rápidamente una pregunta. Dentro de esta, o sea, en la normativa, en el primer documento, asumo que no sé si es en este decreto supremo, sino en la ley, ¿qué es lo que nos dice? O sea, ¿cuál es la política peruana respecto al BIM? No creo que sea la aplicación del BIM, ¿cómo está planteado esta política? Bueno, mira, lo que pasa es que, claro, no es en sí mismo la aplicación del BIM, ¿no? Sí, no. Lo que se quiere es tener, sabemos que hay sobrecostos y sobreplazos en la ejecución de proyectos, ¿no? Y queremos que sea eficiente la ejecución de las inversiones, ¿no? El BIM es una forma, ¿no?, de llevar a cabo eso, ¿no? Mira, hemos trabajado también dentro de las metodologías de la evaluación EXPOS de corto plazo, por ejemplo, y hemos trabajado cómo medir eso, ¿no? Porque no es que necesitamos una forma de saber si estamos logrando eso, ¿no? Entonces, ya tenemos preparado el campo desde ese punto de vista, ¿no? De la evaluación EXPOS de corto plazo que mide tres variables, ¿no? La variable de tiempo, de costos, ¿no? Y la variable metafísica, ¿no? Con esas tres variables podemos hacer ese tipo de mediciones, ¿no? Pero es eso. Ya. Yo creo que… Tiene ese beneficio, ¿no? Sí. Es muy importante. Yo voy a revisar la normativa también y seguramente que tú sí la tienes mucho más clara, pero es muy importante que el objetivo dentro de esa política esté claro, justo por lo que hemos reflexionado en estas dos sesiones y por lo que mucho se conoce de teoría. Porque, claro, cuando… Si nosotros… Si la política es… Nosotros la decimos… Y decimos… Es que queremos que en el Perú se aplique cada vez más, estamos… ¿no? Ahí sí se distorsiona porque es aplicar por aplicar. Nosotros tenemos que ir a un objetivo más grande y ese objetivo tiene que estar claro dentro de la regulación. Dos, felicito que ustedes estén aplicando también, vamos a decir, el método de tener pilotos primero para poder regular, porque eso les va a permitir a ustedes generar políticas mucho más adecuadas a la naturaleza de cada uno de los grupos, digamos, de entidades públicas. Por ejemplo, Distribus tiene su propia naturaleza. Este… Es distinto a un gobierno regional. Y entonces, ahí ya… No a… 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 porque la sobre regulación definitivamente es el enemigo de la eficiencia dentro de nuestro país y así que por ese lado es creo que esta metodología a través de guías me parece la correcta muchas gracias cristian y ahora si quisiéramos conversar con el viceministro para que nos comente cómo es que estas políticas se están materializando dentro del sector es decir cómo se está implementando motivando la aplicación de estas buenas prácticas específicamente la metodología bien como qué oportunidades de crecimiento y desarrollo le ven dentro del sector con la aplicación de estas metodologías viceministro buenas tardes hola amalia qué tal buenas tardes a todos de manera presencial y también a las personas que nos acompañan de manera virtual voy a empezar diciéndote que estaba con los alcaldes en la mañana reunido y te dejas extrañar en rcc y bueno un poco felicitar al grupo distre luz que es la primera empresa en el sector que se ha dedicado a implementar esta metodología una metodología potente porque nos permite de acuerdo a los estudios ya analizados tener una eficiencia en un 25% en construcción y un 40% luego ya en la operación y el mantenimiento de la infraestructura de la infraestructura de hecho en el perú si no hubiera sido por esta metodología no hubiéramos hecho los panamericanos como bien se ha dicho felicitamos al gobierno de finlandia quien bueno tiene bastante conocimiento y muchos años también de experiencia sobre esto y todas las metodologías efectivamente lo que se hacen un poco contestando a lo que comentabas era para mejorar no mejorar eficiencias y evitar retrasos que tenemos en las diferentes obras en estos momentos en el sector entiendo que el distre luz es el primero que usa más está usando en la parte civil de hecho ya también la academia lo ha tomado con bastante atención en la parte civil y lo que nos está faltando es enfocar esto en la parte eléctrica no actualmente solamente están los gobiernos regionales y gobiernos locales provinciales que tendrían que estar con esta tecnología o con esta metodología bien hasta el año 2030 en un acceso progresivo pero nos está faltando a las empresas del sector privado o de las empresas eléctricas por ejemplo en nuestro caso de todas las eléctricas nacionales con manejo con manejo privado entonces dicho esto creo que deberíamos de ver ya con el MEF seguramente nos vamos a juntar con el señor viceministro con Alex o con el mismo ministro con Oscar para ver cómo es que hacemos para que también con un tiempo prudente empecemos a tener una mirada en este sector que ha sido liderado por el grupo distriluz y que se puede llevar luego a los proyectos de proinversión en el PIT y también se pueden llevar a los proyectos de transmisión eléctrica principal también entonces hay bastante que hacer e incluso en las obras de electrificación rural nosotros hemos pasado por ejemplo de invertir 200 millones al año a casi 2.000 millones para cierre brechas se viene un proyecto que es luz para las ciudades porque entendemos que las ciudades están creciendo pero les falta financiamiento a las empresas para poder atender la demanda o el crecimiento propio de las ciudades natural o vegetativa o a veces exponencial debido al crecimiento propio según la región o la zona y nos está faltando y bien lo decía Nicolás que sea de manera universal que no podamos tener algo donde un tercero siempre tenga que intervenir ¿verdad? entonces esta metodología desde nuestro sector vamos a lo tenemos a nuestro director general de electricidad que es parte de un miembro del directorio del CARELEC yo lo presido el próximo año vamos a disponerle al secretario ejecutivo nacional para que incorpore la capacitación en temas de electricidad con esta metodología porque claro una cosa es hablar desde acá y decir que algunas cosas ya se han hecho y eso es bueno y eso es saludable pero muchos creo que habían 940 personas de manera virtual que nos estaban viendo según la presentación que se hizo entonces pero ellos deben estar un poco temerosos ahora si se va a hacer con esta metodología no como como yo me incorporo al grupo laboral o como ejecuto mis proyectos los cuales no lo venía haciendo así solamente lo hacía en en autocad ¿no? entonces es también capacitar a todos los profesionales para que no se vea un sesgo en esta actividad sino se desarrollen estos proyectos pero nosotros los capacitemos a nivel de todo el estado entonces vamos a dejar este a la academia que nos ayude también a través del gerente general del grupo Distriluj a que nos ayude que las personas que han desarrollado sirvan como capacitadores facilitadores a la inversión que haga el CARELEC en el próximo año para que todas las personas que tengan la intención ¿verdad? porque al final luego se va a volver normativo y obligatorio vuelvo a decir ¿no? para que este los comentarios siempre se den en ese enfoque ¿no? no porque la finalidad sea el bien sino porque la finalidad es mejorar la eficiencia y hacer que las obras se ejecuten y se desarrollen entonces las dos cosas tienen que ir de la mano ¿no? primero vamos a sociabilizar seguramente va a ser un trabajo arduo un reto pero luego con la finalidad de que las obras se ejecuten se concluyan y luego se operen de la mejor manera porque vamos a tener un histórico incluso se habla de un gemelo digital muy bueno todas las personas que hemos operado o hemos hecho mantenimiento vemos que eso es muy difícil ¿no? una falla que puede ser reiterativo por un mal o inadecuado mantenimiento de la contratista o porque no se hizo o bueno por varias razones que dañan el activo y afectan al ciudadano porque lo dejamos sin servicio eléctrico por ejemplo entonces es necesario también implementar y financiar estas capacitaciones para que nadie se quede o diga de que este es un sesgo y nosotros encantados de financiar eso hay que trabajarlo Juan ahí con Adrián para que esto se desarrolle y no tengamos luego ningún problema muchas gracias viceministro yo creo que de lo señalado en sus comentarios hay digamos yo primero quiero empezar por llamar la atención digamos de todos los actores en la implementación de políticas es que esto que nos decía falta el enfoque en la parte eléctrica y entonces si hay que trabajar como que con una una subespecialidad dentro de la implementación de las buenas prácticas dentro de la implementación del sistema BIN hay que ver este enfoque en la parte eléctrica importante también el anuncio de nuevos proyectos y como dentro de estos nuevos proyectos dentro del ministerio se puedan aplicar estas buenas prácticas ¿no? a través de de repente de la elección de estos pilotos y también siempre analizar Cristian y otra vez vuelvo contigo es importante ver si realmente es necesario por ejemplo modificar la ley de contrataciones del estado para empezar a aplicar el sistema BIN ¿no? hay que ver o sea de repente si en algún momento pero ahora ya empezar con algunos con algo de práctica de esta implementación porque hay mucho de eso yo recuerdo que en el ministerio de economía cuando nosotros ya habíamos en los juegos ya habíamos aplicado una serie de requisitos y después fuimos y dijimos bueno estamos haciendo eso y de presupuesto público casi nos echan porque me dijeron oye ¿y cómo vas a registrar todo eso en el sistema de presupuesto público? y todo lo nuestro era distinto y en ese momento lo tuvimos que implementar porque ya lo habíamos hecho y a partir de ahí ya no hubo tiempo para el arrepentimiento es decir el MEF tuvo que evolucionar con nosotros y cambiar un poco la forma de registrar información daba con esto el ejemplo de que hay que ver también qué espacio se tiene dentro de la norma de contrataciones del Estado porque yo recuerdo algunos principios que te pueden enmarcar y empezar a aplicar algunos de estos proyectos para que estos proyectos que están cercanos a los dos mil millones de soles que anuncia el viceministro ya pueda digamos aplicarse con esta metodología que si es que tiene una aplicación una iniciación temprana es decir desde desde el diseño va a dar resultados distintos va a dar todavía un sello de transparencia que tanta falta le hace a la gestión pública así que nos quedamos con su frase de que es una metodología potente y que hay que impulsarla porque definitivamente no solamente nos va a dar transparencia sino que nos va a evitar sobrecostos que es lo que también nos decía cristian sobrecostos y retrasos dentro del proyecto perfecto y ahora sí vamos entonces a hablar sobre quienes tienen que aplicar ya dada la política sobre los que desde vamos a decir desde el gestor desde el ejecutor cómo es que cómo ve esta herramienta y qué posibilidades le ve de desarrollo dentro de una entidad pública dentro del actor digamos que va a ejecutar y nos gustaría conocer la opinión de Javier Muro como gerente general de saber un poco su mirada al respecto para que luego ya nuestros representantes de las universidades que nos acompañan esta tarde nos puedan decir cómo van a ayudar tanto al hacedor de política como al ejecutor en este proceso de formación y de capacitación y como nos decía también Nicolás ojo que no solamente estamos hablando de este vamos a decir de una clase de un módulo de enseñanza sino sobre todo cuando estamos hablando de la academia estamos hablando también de la formación de la ciudadanía del sector público del sector privado en entender cuáles son esas ventajas que nos da el sistema BIN así que Javier te dejo por favor para tus reflexiones gracias Amalia bueno felicitar primero a Roberto la Rosa a Katia también y a todos los miembros del equipo de proyectos por este evento la verdad que han sido dos días muy muy alentadores y motivadores en este emprendimiento que estamos haciendo en el grupo y felicitar también a los participantes de este panel y agradecer también su presencia que le dan un realce realmente a este evento que hoy día lo hacemos dentro de las empresas del grupo la actividad empresarial vive momentos de incertidumbre mundial y es un compromiso ir adaptándose siempre e ir buscando mejores prácticas para que la eficiencia de estas empresas mejore y la actividad empresarial del Estado en ese marco tiene también un doble reto porque no está sujeta digamos a a condiciones flexibles no ni tampoco adaptativas de lo que podría desarrollar la administración de una entidad privada siempre la actividad empresarial del Estado está sujeta a los roles que impone el accionista que es el Estado y a través de las políticas públicas por tanto el modelo de negocio que desarrollamos en las empresas del Estado tiene de per se está mucho más regulado y esa regulación nos hace también tener poca adaptación a la incertidumbre que vivimos especialmente en este momento en ese marco siempre creo que con la experiencia también adquirida en el sector público las cosas en el sector público se desarrollan haciendo no pensando ¿no? las las cosas en el sector público es como quien dice a veces hay que pedir perdón que pedir permiso porque realmente cuando uno quiere demostrar que una herramienta una determinada práctica funciona hay que implementarla yo estoy convencido que eso es el principio para poder plantear cambios ¿no? y a veces comparto contigo que siempre los funcionarios echamos a veces la culpa al marco normativo ¿no? de las de las ineficiencias pero en realidad lo que deberíamos hacer es hacer emprender cosas que generen valor y demostrar que ese valor puede ser maximizado también y replicado a toda la actividad sectorial ¿no? para nosotros es muy importante cuando vimos esta mejor práctica que ya tiene muchos años muchos años la metodología BIN ¿no? de a nivel mundial las mejoras que ha traído el uso de esta metodología BIN en los plazos de ejecución de proyectos en los costos de ejecución de proyectos en las metas de los proyectos no perdimos tiempo en analizar mucho y tratamos de adoptarla a nivel primario ¿no? y a través de eso no hay mejor cosa que aprender que haciendo ¿no? y eso creo que esto ha logrado finalmente hemos tenido el apoyo también de FONAFE ¿no? el accionista que nos ha proporcionado las plazas de profesionales hemos contratado profesionales capacitado profesionales en el uso de esta metodología y ahora estamos rodando con esta metodología y lo que esperamos conseguir son resultados que demuestren que estas esta herramienta como bien se ha dicho contribuye a la mejora de ejecución de proyectos y bueno el grupo el grupo Distriluz a esta fecha casi estamos ya al 100% de ejecución de todo el año de inversiones por ejemplo y creemos que con el uso de esta metodología podemos demostrar también que podemos quizás hacer dos veces cuatro veces más de lo que necesitamos ¿no? para tener una idea hoy día invertimos por ejemplo en las empresas distribuidoras del grupo algo de 100 millones de dólares pero las necesidades de inversión son del orden de los dos mil millones ¿no? o mil 500 millones de dólares entonces tendríamos que demorarnos 15 años en cerrar la brecha de infraestructura si seguimos invirtiendo este ritmo ¿no? entonces hay que utilizar herramientas como BIN para poder hacer tres o cuatro veces más y acortar ese tiempo quizás en tres o cuatro veces más ¿no? creo que creemos que esa es la principal ventaja y encantados de también transmitir esta experiencia en el sector para que también esto por ejemplo en el sector eléctrico hay un tema quizás que no se da en los otros sectores ¿no? que es la estandarización ¿no? un poste un cable un transformador cualquier equipo eléctrico es igual en cualquiera de los climas en cualquiera de las empresas ¿no? y esa posibilidad de estandarización a través de estas librerías que se tienen en esta metodología permite que se haga un esfuerzo único que a la vez se pueda usar con mucho más eficiencia para todos los demás proyectos ¿no? y creo que en el sector eléctrico entendemos que esto nació en la parte civil pero creemos que el sector eléctrico tiene las características apropiadas para el uso de esta metodología y por eso creo que seguimos en esta implementación muchas gracias Javier aprovechamos también para darle la bienvenida a la ministra de energía y minas gracias por acompañarnos ya estamos justamente en los comentarios finales y reflexionando un poco desde la experiencia de Distriluz las potencialidades que le damos a la aplicación de este sistema de este sistema BIN y Javier creo que en esa en esa línea resaltar un poco la frase que tú decías ¿no? debemos de emprender cosas o proyectos que generen valor ¿no? y eso es un poco siempre retroceder a ese punto que decíamos hay que entender qué es lo que estamos haciendo ¿no? para qué estamos haciendo ¿no? porque el cómo en el que nos encanta concentrarnos es un tema después ¿no? primero es o sea ¿para qué lo estoy haciendo? y entonces si mi respuesta es si yo quiero generar un proyecto que genere valor yo voy a tener la respuesta y voy a saber qué es lo que realmente quiero ¿no? y entonces por ejemplo en el caso de Distriluz nos dice oye yo tendría que para cerrar el cierre de brechas me voy a demorar 15 años o más y si mi objetivo es reducir ese cierre ese cierre de brechas entonces voy a tomar todas las decisiones como ellos lo tienen claro dicen ah entonces tengo que empezar a aplicar metodologías que me permitan claridad en gestión para gestionar más ¿no? me tienen que voy a aplicar metodologías ¿para qué? para reducir costos y tiempos porque no los tengo en demasía y tengo que generar ese valor entonces creo que eso es importante hacer ese ejercicio y saber efectivamente cuáles son esos proyectos que nos están generando valor y creo que también hay otro comentario que hiciste otra frase que señalaste respecto a aprender haciendo y es que no hay que tenerle miedo a equivocarnos ¿no? no hay que tener miedo al error y tampoco echarle yo sé que la Contraloría no sé si nos está acompañando hoy que la Contraloría y la Contraloría ¿no? sí, lo sabemos yo también igual que ustedes sufro con la Contraloría pero pero este también es que es como que tengan la oportunidad de 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 dirigirse a la Contraloría y decirle ah ok entonces me estás diciendo que haga por la ruta larga que cueste más y me demore más y se va a poner a pensar la Contraloría porque eso nos ha pasado a nosotros ah ya yo lo hago como tú pero me demoro esto y hago esto entonces un poquito que porque ellos también aprenden con nosotros por eso es aprender haciendo y claro nos equivocaremos en el camino como se equivoca la Contraloría también nadie es perfecto ¿verdad? entonces creo que es una una política y una filosofía de trabajo que tenemos que empezar a hacer para para digamos desarrollar cosas cuando nuestros objetivos están claros ¿no? yo recuerdo siempre dentro de los juegos y en la propia reconstrucción en los dos proyectos nos han dado de alma en las críticas ¿no? primero que los juegos no se hacían y cuando llegué a la reconstrucción cierren la reconstrucción que no sirve para nada cierren la reconstrucción que no sirve para nada y después los mismos que decían que cierren oh bravo ¿cómo avanza? qué bien ¿por qué? porque ya vieron este en el camino que se avanza ya empiezas a generarte un crédito reputacional y eso es lo que tienen que hacer las entidades públicas generarse ese crédito reputacional porque ya dicen no ya si lo hace este equipo lo va a hacer bien ¿no? entonces a eso tenemos que avanzar y esperemos que también dentro del sector adopten las políticas hacia eso y yo creo que están encaminados a eso aplicando e impulsando este tipo de metodologías y entonces ahora si queremos escuchar a la academia creo que con una pregunta y decir ¿cómo quiere la universidad católica? vamos a empezar por la universidad católica y luego seguimos con la universidad de Lima ¿cómo quiere la universidad católica contribuir a la financiación a la definición de esta metodología dentro de nuestro país? ¿cómo quiere contribuir? ¿qué de innovador piensa hacer o qué de repente Diego desde tu experiencia profesional ¿qué sugerirías? porque a lo mejor la decisión no está solo en ti pero nos gustaría que desde tu experiencia digas oye yo voy a proponer a la católica hacer tal cosa no solamente tener a lo mejor un módulo dentro de ingeniería civil que nos esté enseñando qué es la metodología y cómo se aplica sino ¿a qué más nos vamos a atrever desde la academia? Sí bueno muchas gracias Amalia buenas tardes con todos muchas gracias también por invitarme a esta exposición primero quiero agradecer bueno y felicitar también el grupo Distritlus porque de todas las empresas o entidades del estado que alguna vez pensé que iban a implementar esto iba siempre por la parte de edificaciones ya cuando comenzaron a llegar correos de invitaciones tanto a la Universidad Católica para quizás participar en una capacitación en cuanto a BIM o también como un consultor privado que es de ingeniería ya comenzaron a llegar solicitaciones para con términos de referencia para implementar el BIM de una manera adecuada entonces creo que ha sido un paso muy muy importante y muy trascendental para la organización de cual hay que felicitar bueno como parte de la de la academia claro el rol de la academia es formar los profesionales formar las competencias que requiere el mercado entonces en base a que el mercado nos dé necesitamos tales perfiles ¿no? es es que de hecho que ya están ya están definidos incluso ¿no? en cuanto a bueno antes quizás no estaba tan era algo complementario ¿no? cuando teníamos el BIM como algo que se implementaba solamente en la fase de ejecución y si es que quisieras ¿no? y en el sector público todavía no había claridad de cómo se implementa esto ¿no? no estaba definido cómo cómo se iba qué era BIM o qué se pedía en los términos de referencia ¿no? porque habían entidades por ejemplo recuerdo un proyecto que decía solamente una línea tienes que implementar el BIM ¿no? pero no te decía a qué nivel de detalle no te decía cómo entonces había muchas cosas que han ido evolucionando en el proceso ¿no? entonces en edificaciones pues es es bastante bastante ya está un poco más desarrollado ¿no? y definitivamente ya hablando de la parte de ingeniería eléctrica y las carreras asociadas porque en ingeniería mecánica este sanitaria civil ¿no? digamos que hay un mayor desarrollo porque ya desde tiempo atrás se ha venido implementada la metodología BIM en el sector privado ¿no? y ahora con mucho más fuerza en el sector público pero el sector digamos los profesionales de electricidad siempre al menos los proyectos que hemos tratado de desarrollar nosotros para algunos clientes siempre han tenido la digamos la no necesidad ¿no? no había la necesidad de implementar ¿por qué? porque nadie me solicita ¿no? no hay no hay un mandato que me dice bueno tengo que presentar cierta documentación de cierta forma si nos referimos a la parte técnica de la metodología BIM ¿no? entonces es importante también resaltar la reconstrucción con cambios ¿no? porque si bien yo estoy en la universidad católica como docente como tengo la parte práctica profesional también me llega más o menos cómo se va moviendo la la industria de en cuanto a la implementación de BIM por por este digamos por solicitudes ¿no? de trabajos a realizar entonces ahí vimos que durante reconstrucción con cambios realmente fue un cambio ¿no? hablando de que realmente había un cambio en la manera de realizar las cosas y que ya los ingenieros eléctricos no les quedaba otra que tengo que trabajar bajo esta metodología ¿no? entonces ya comenzaron a capacitarse ¿no? digamos que un ingeniero eléctrico que teníamos ahí buen tiempo y no no desarrollamos nada ¿no? no podemos concretar nada con el BIM de la noche a mañana ya tenía que hacer todo en BIM ¿no? entonces muchos muchos especialistas han sufrido ¿no? han pasado por ese proceso de sufrimiento porque ha sido a la mala como dice Amalia en algunas exposiciones bastante entretenidas ¿no? entonces ese cambio que se ha dado a la fuerza que también es muy interesante ver cómo ha desarrollado nosotros como academia tenemos que formar las competencias de los profesionales yo soy docente de ingeniería civil desde la parte de la metodología BIM pues hay un curso donde se habla de todo lo detallado relacionado con la metodología en sí pero como comenté en la sesión de ayer no basta simplemente con que esto sea un cursito extra ¿no? sino que en cada línea de carrera se tiene que formar con ciertos entregables de estas herramientas nuevas que se están usando ¿no? para que los profesionales que van a salir ya sea desde la parte de las universidades o también desde el sector de los institutos ya cuente con esas herramientas para poder soportar lo que necesita lo que demanda el mercado que son profesionales que sepan utilizar estas herramientas entonces como universidad católica podría decir y yo también creo que no solamente es la universidad católica ¿no? que nosotros estamos ahorita en conversaciones con la facultad de ingeniería eléctrica y estamos viendo todo este tema para ir replicando la misma metodología que hemos sacado en ingeniería civil ¿no? pero también ahí comentar que sí aprovechando que está el Ministerio de Economía y Finanzas acá es que también hay un programa en el Ministerio de Economía y Finanzas donde donde se está buscando que todas las universidades comiencen a implementar esto ¿no? entonces hay una capacitación que no solamente la universidad católica lo va a hacer ¿no? seguramente eso tiene para que alcance una mayor difusión tiene que estar en todas las universidades y todos los institutos ¿no? ahora sí una cosa es la capacitación ¿no? formar en cuanto a las competencias que necesita el mercado y bueno también la línea de la difusión de conocimiento es súper importante ¿no? súper importante porque sobre todo en el Estado también hay una alta rotación del personal entonces cuando hay alta rotación tenemos que tenemos que evitar tener esas esas caídas de volver a comenzar ¿no? es algo que ha pasado en algunos algunas entidades que han implementado al BIM ¿no? que han tenido ha avanzado a buen paso han tenido algunos problemas han desaparecido y nuevamente les ha costado implementar ¿no? entonces la gestión de conocimiento desde la universidad nosotros la seguimos haciendo a través de la difusión como comentó nuestro colega de Finlandia ¿no? entonces disculpa entonces la difusión de conocimiento es importante hay que seguir hay que profundizar hay que seguir promoviendo este eventos como este ¿no? y también nosotros aparte de la investigación ya teórica juntarnos con las empresas como seguimos desarrollando ¿no? y sacar publicaciones relacionadas a ello para poder cada vez ver no solamente cómo funcionan cómo hemos realizado nosotros los trabajos y hacer casos de éxito sino también compararlo con la parte internacional ¿no? para ver qué se hace afuera entonces en ese punto estamos estamos ahí este en ese proceso ¿no? entonces para finalizar ese punto nada más es este estamos avanzando con la con la con tratar de orientarnos a las competencias ya ahora de la parte de ingeniería en la que se orienta digamos distritos y todas las empresas del sector eléctrico pero esto va a tomar un tiempo ¿no? Muchas gracias muchas gracias Diego en efecto creo que ahí este podemos resaltar algo que nos que ha señalado Diego ¿no? que se quiere la academia debe acompañar el proceso de cambio porque es un cambio realmente en nuestro país ¿a través de qué? a través de la formación de competencias profesionales y lo que más me gustó de digamos de tus comentarios Diego es que decías lo que queremos dentro de la católica es ir contagiando a otras a otras facultades o sea que no solo sea digamos un proyecto o una herramienta solamente de ingeniería civil sino también ¿no? compartir en las otras facultades para que se desarrollen y yo creo y sumaría este aportaría a esa necesidad de colaboración de la academia de hacer digamos estos no sé si talleres conversatorios de lecciones aprendidas desde la práctica donde tengamos un público lleno de ingenieros y que entre ellos puedan comentar y decir oye así así funcionó cuando se aplicó el sistema BIN ¿no? que eso es lo que se necesita para que se pueda fidelizar el conocimiento y el aprendizaje con lecciones aprendidas entonces ahora sí nos toca finalmente escuchar Alexander en representación de la Universidad de Lima para que nos cuente un poco cuál es su forma su visión y cómo quiere la Universidad de Lima estar presente en este proceso de cambio Alexander muchas gracias primeramente felicitaciones al grupo Distriluz por la iniciativa las mayores iniciativas hemos visto en el sector de ingeniería de obras civiles de obras de infraestructura es el primer evento que yo participo de esta magnitud en el sector eléctrico y felicitaciones y realmente es un gusto estar aquí hoy con ustedes compartiendo un poco sobre el tema sé que tengo poco tiempo también para comentar muy bien entonces lo que necesitamos señores es generar una disrupción y esta disrupción debe estar en la forma como gestionamos nuestros negocios nuestros proyectos y también la academia la Universidad de Lima me invitó en 2016 para construir un programa de ingeniería civil y una de las primeras cosas que he hecho fue una reformulación completa de la maya curricular integrando bien de forma transversal a toda la maya curricular y el momento que empezamos a implementar esta maya curricular hemos observado que los profesores muy motivados empezaron a implementar bien pero implementaban bien de forma aislada de forma fragmentada y esta fragmentación está presente en nuestra industria entonces mucho cuidado cuando implementamos bien si no sabemos como colaborar como juntar fuerzas como intercambiar conocimiento y principalmente si estamos dispuestos a compartir una información de manera transparente no vamos lograr una implementación exitosa de bien entonces invito todos a colaborar y a usar bien como una herramienta como un apoyo a gestionar este cambio que necesitamos generar en nuestros negocios entonces implementado la maya curricular completamente integrada con bien y también con capacitación en la parte de colaboración liderazgo y otras habilidades blandas hemos tenido la felicidad de en 2017 identificar la necesidad de apoyar con guías al país al Perú no existió ningún reglamento sobre bien en el país en 2017 entonces diseñé una propuesta para la conformación del subcomité técnico de organización de la información para el INACAL y desde entonces tengo el orgullo de estar liderando este subcomité desarrollando las guías las normas técnicas peruanas para todos los aspectos bien y por qué es importante porque tenemos que tener algunas guías de cómo vamos colaborar cómo vamos intercambiar conocimiento y cómo el modelo que estoy construyendo en mi empresa podría ser intercambiado con los modelos que ustedes están construyendo en sus empresas entonces necesitamos algunas guías para poder colaborar e intercambiar información de manera más eficiente e eficaz aparte de este desarrollo normativo para generar este hemos desarrollado una serie de iniciativas una de ellas es el desarrollo del programa de diseño y construcción virtual que tenemos en colaboración con la Universidad de Stanford ese es un marco que promueve la colaboración donde tenemos BIM como el desarrollo del producto el modelo virtual con información cómo gestionamos la información a través de BIM después trabajamos el tema de la organización cómo organizamos nuestros negocios y finalmente los procesos sólo podemos mejorar las cosas si tenemos un proceso definido si tenemos métricas para acompañar entonces teniendo estos tres ejes mapeados y con una meta muy clara de cuáles son los objetivos del Estado del cliente que tenemos podemos lograr lo que estamos desenhando atingir entonces ya para concluir también hemos tenido la oportunidad de apoyar el Ministerio de Economía y Finanzas lo que es estender este desenho de una maia BIM completamente integrada a otras carreiras hemos desenhado en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas para el Ministerio de Economía y Finanzas una maia que puede ser usada como una línea base para implementar BIM ingeniería industrial y arquitectura ingeniería eléctrica ingeniería mecánica creo que muy pronto estarán justamente a disposición gracias justamente creo que ya no hay bueno no se ve decir si como termino si no para terminar la Unidad de Lima nos dejó un gran trabajo un gran trabajo que ahora estamos por implementar ya tenemos seleccionada una universidad pública y a partir de octubre noviembre vamos a empezar ya el trabajo con ellos gracias a esta propuesta que se dio la Universidad de Lima para el Ministerio de Economía y Finanzas muchas gracias sí yo creo que Alexander nos ha hecho varias reflexiones y yo por lo menos me llevo varias varios varias lecciones aprendidas y mucha información ¿no? nos decía Alexander por ejemplo que es importante y me gustó la comparación que hizo cuando uno trabaja de manera fragmentada y el propio BIM se puede trabajar de manera fragmentada no va a tener los resultados que estamos esperando y que eso también nos pasa en la sociedad cuando nosotros trabajamos de manera aislada y no de manera conjunta nunca llegamos al resultado que queremos ¿no? y por eso creo que es importante que un panel como este esté presente la academia esté presente el ejecutor esté presente el hacedor de la política y para la próxima invitamos a la Contraloría para que también se compren nuestros sueños y acompañe esa ejecución de proyectos retadores que vamos a tener hacia adelante pero es la idea de estar todos juntos ¿no? y llevar hacia digamos hacia un mismo lado la gestión de proyectos y por eso también nos ha hecho mención a la importancia del trabajo colaborativo y a la transparencia en digamos en la gestión de la información ¿no? ese trabajo colaborativo yo creo ya concluyendo este 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 evento tenemos que decir que es el enfoque que nos vamos a llevar ¿no? que hemos vamos a decir no sé si aprendido pero que hemos consolidado como profesionales en estos dos días vamos a decir de este congreso primero que es que tenemos que tener vamos a decir una inclinación al cambio no tener miedo al cambio segundo tenemos que reconocer que el BIN es una metodología es una buena práctica pero no es un fin en sí mismo es una herramienta y como tal la utilizo para generar mejores resultados dentro de la gestión de proyectos nuestra nuestra segunda gran conclusión tercero el BIN no va a funcionar si es que nosotros mismos no cambiamos de enfoque de filosofía que es que tengamos un concepto interiorizado de un trabajo colaborativo de un trabajo transparente y con ese enfoque de un trabajo colaborativo tenemos que tener varias aristas como la gestión de la información como seguramente la implementación de otras buenas prácticas como la planificación las oficinas de PMO entre otras ¿no? y finalmente también quería resaltar este trabajo que creo que consolide un poco también lo que ha señalado Cristian como dentro de la academia en esa colaboración mutua con la gestión gubernamental ya se está implementando las normas técnicas dentro del INACAL eso es un paso importante y es la manera como uno debe llegar al usuario final ¿no? porque ya se está implementando y también felicitar tanto a la Católica como a la Universidad de Lima de que estén con ese no solamente sino que ya estén implementando esa masificación en la aplicación en otros rubros más allá de la ingeniería civil porque hay un entendimiento masivo que nuestros profesionales realmente competitivos no solamente en el Perú sino también a nivel internacional con lo poco que hemos hecho dentro de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos dentro de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios cuando se dio justamente mi cambio recibí mensajes de muchos profesionales ¿no? que estaban fuera y decían oye gracias a la oportunidad que nos diste de trabajar en un proyecto NEC nadie sabía hoy estoy trabajando en Colombia hoy soy gerente en Chile hoy soy acá porque nuestros peruanos están aprendiendo y están están saliendo fuera justamente con esa experiencia entonces si nosotros somos pioneros en el BIN ¿no? definitivamente vamos a tener una gran oportunidad dentro de no solamente la Alianza Pacífico sino dentro de toda la comunidad latinoamericana y así tenemos que soñar y creo que con digamos ejercicios y proyectos como el que nos está presentando la cartera del Ministerio de Energía y Minas y dentro de ellos Distriluz vamos a poder hacer realidad estos proyectos así que con esto creo que estamos terminando este grandioso evento y vamos a dejar ya para la clausura a nuestra ministra que nos acompaña esta tarde y solamente agradecer a todos ustedes su atención y a todos los que nos están siguiendo a los más de 900 inscritos que han estado participando en estos dos días de este evento agradecerles y que se lleven este aprendizaje y que compartan con todos sus compañeros con otros profesionales esta experiencia para que este conocimiento se masifique y que por favor a través de sus preguntas también compartan su conocimiento porque cada día es una oportunidad para aprender muchísimas gracias a todos y a nuestros excelentes panelistas de este congreso gracias